En Colombia los muertos han votado y ahora hasta reciben plata, sí, así como lo oye. Ese fue uno de los hallazgos de la Contraloría en medio de la auditoría realizada en la unidad de víctimas. Se encontraron deficiencias entre las bases de datos que tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas fallecidas versus el estado de esas mismas personas en el registro único de víctimas, lo que hace que la unidad de víctimas haya realizado giros a personas en estado fallecido. El ente de control también encontró que al parecer se le habría girado dinero a personas que su nombre y número de cédula no coincidían con las que aparecen en los registros. En total fueron nueve los hallazgos, que suman más de 692 millones de pesos. Cuatro tienen connotación fiscal por 665 millones 536 mil 446 pesos, seis presunta incidencia disciplinaria, cinco presunta incidencia penal, uno con solicitud de apertura de indagación preliminar y uno con solicitud de proceso administrativo. A través de un comunicado, la unidad de víctimas respondió. Está en proceso la revisión del informe final para establecer las posibles debilidades o inconsistencias de la información que tomará las medidas pertinentes a que haya lugar, si es preciso. ¿A dónde fue a parar la plata de los desplazados y más necesitados del país? Los entes de control tienen la lupa puesta en el tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!